de bravo.com son como la puta de Montera buscando un cliente sin cuerdas ni a Ness, escalando la pendiente no compares esta Champions League con tu segunda preferente fíjate de quien se fía de ti, vivo este cómic entre reales a lo kinky, películas dignas de Kubrick desgraciado del fabric, ordeno este Rubik cariño, estareas bien en un escenario pero de un puti, pa' ti, pa' mi colando la vida en el garito a mi tus compis, me doy lo mismo que un porro, que un chupito quieres hacer ejercicio, contigo me ejercito lo siento, pero te pega más, que te llame zorra, que amorcito me libra de demonios, todo es bonito estacadictos, prefieren ir con alcohol que con chito mis cojones llenitos, pero ahí verás que rico antes que meterte lo de negro puto, me lo meto yo y vomito